y que onda gente bienvenidos al RRB en cast numero 2 el episodio de hoy va dedicado para el kit fiasco y Guillermo Santos espero disfruten este episodio nos vemos y por eso Morral nunca comes albóndigas en frente a un carwash quedamos confirmo como andamos gente el día de hoy filmamos nuestro segundo podcast ahora si con cámara ya bien bonitos, bien profesionales y el día de hoy les tenemos un show no tanto de Halloween pero es para la ocasión al final del show vamos a estar viendo dos videos de creepypastas y vamos a estar leyendo un creepypasta tal vez depende a ver como nos alcance el tiempo y les tenemos varias noticias pero antes de comenzar voy a presentarles a mi cohost el Capi Vector ¿cómo andamos Capi? buenas noches aquí todo bien todo bien aquí andamos ya sabes ahí andamos ok listos para noticias ok es todo este y vamos a empezar pues hablando de que que jugaste el día esta semana esta semana empezamos con con el Mario Party que fue lo que Mario Party Mario Party Superestrellas Mario Party Superestrellas ¿qué tal? ¿qué te pareció? muy bueno excelente juego ¿sí? ¿sí te gustó? ok contexto ayer en la noche salió el juego salió a las 9 de la noche en el pacífico más o menos y tuvimos la chance de jugarlo en línea este lo jugamos entre 4 personas y la verdad es que si es un si es un gran juego pasas un rato muy ameno este los juegos ¿qué te parecieron? oh excelentes son como así que como volver a jugarlos en el 64 si verdad y sabes sabes que algo que me dio risa es que cuando estábamos jugando este de las monedas en el que en el que usas la garra o bueno usas la la mano la lanza de pescar ajá la mano y lo avientas y que tienes que agarrar como monedas o que agarras bolsitas de monedas o cofres abajito del contador te decía como que hey no uses la palma de tu mano porque puedes causarte irritación o puedes dañar el control entonces porque yo me acuerdo que cuando jugaba el Mario Party en el 64 era de de a huevo utilizar la palma de la mano y darle vuelta pues si y si tenías un control culero culero este si se te chingaba bien cabrón la mano o sea si jugabas rato verdad si si pero si se me hizo muy se me hizo muy curioso este y en términos de del internet que te pareció porque yo era host a mi no se me laggeaba para nada pero a ti no no a mi tampoco cero lag iba muy muy fluido si ya es que es uno que otro como el smash ya ves que hemos jugado smash y se pone medio cortadón pero medio pari no hombre sin falla si todo fluido si si y aquí pues aquí les enseñamos una lista de los más o menos no una lista pero unas fotitos de los juegos jugamos en el en el en el que será en el tablero este de el 64 en el del pastel en el de cumpleaños de pitch en el pastel de cumpleaños de pitch ese merengues y si está muy chingón la neta está está entretenido es de estos juegos que por decir a mi con mi con mi con mi novia y con mis cuñados nos gusta mucho jugar Monopoly entonces es parecido pues es un juego de rol que tus dados y todo eso entonces ahora yo creo que vamos a reemplazar el Monopoly por el Mario Party porque si está muy bueno si no hombre juega eso si más que vea la anterior este tuve chance también yo de jugar un poquito la expansión del NSO este pero pero muy poquito la verdad no no fue mucho así pasé el Mario Tenis y está muy perro está muy chingón este se siente muy bien la única otro nivel el Mario Tenis hace también le pego un rato ya saqué ya que le das la vuelta y le sacas el modo estrella modo estrella ajá cuando lo pasas todo con un mono todo te da para picar al R y sale una estrellita según tú algo así eso no lo vi no saqué al Shy Guy y al Junior no al Junior no lo saqué esos dos ya vienen con el de estrella cuando lo le das acá y sale como en su redita da vueltas pones el el indicador de tu personaje y está dando vueltas y tiene estrellitas y eso significa pues ya el modo ese según está más chilo el mono que agarras como el ataque tiene más ataque o algo así ajá digo aumento de stats el Mario el Koopa y el Baby Mario se lo saqué ok va 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 ok eso si no me lo sabía wey eso no me lo sabía nomás le di la vuelta salieron los créditos porque jugué con el Baby Mario ajá este me topé en la final con el con el con el Donkey Kong Jr y luego después ajá y luego después salieron los créditos que por cierto están bien largos y no te dejan quitarlos ah si la primera vez no ajá la segunda sí ah ok la segunda sí entonces tú ya la pasaste dos veces más de dos más de una vez entonces sí y saqué al Shy Guy entonces ya empecé a jugar otra vez con el Shy Guy entonces no sabía que tenía ese madre del buff de stats y todo eso sí el Junior lo sacas con el de dobles ajá juegas en dobles y le das todo y sacas al Junior con dobles ok 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 va ah pues entonces voy a cararle así esta este siguiente este siguiente ron que le pego al juego este y pues el Zelda el Zelda no no jugué el Zelda el Benny jugó el Zelda wey el Ocarina sí el Ocarina ajá pero no 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 pues no wey pero no no me dieron ganas de jugarlo fíjate no no sé por qué no me dio como que bueno ahorita no como ahorita no tengo tanto tiempo como para jugar pues porque ahorita literal lo único que jugué fue la la el Mario Party ayer que lo jugamos y un poquito el tenis ajá entonces ahorita no he tenido chance pero eh sí no no le di y es que siento que sí me voy a agachar un ratillo en ese también eh por los safe state se me hace como que va a estar peladita sí sí te la vientas a gusto ya voy en el segundo voy en el tercero ajá de niño Tachilo ¿cuál es el tercero? el de los horas el de los horas el del pescado sí mon ah cuando tienes que salvar a la niña te metes al pescado sí mon está bien perro we tío Karina está bien está bien chilo sí 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 este hoy también Calé el Sin of Punishment Sin and Punishment no sí mon está está curada está curada ¿está curada el 64? no we pues es ¿y el de Witt entonces? no el de Witt no el de Witt no no sabía que era como un juego de rieles pero sí así es Tachilo es como los los recién que sacaron que son este tipo especiales Darkseid no sé qué o sea se llama sí los Darkseid Studios o algo así ¿no? se llamaban ajá sí me acuerdo que jugué contigo jugamos uno del Umbrella Corp o algo así que ándale eran como historias como como spin-offs una con el Krauser y con el Leon cuando andaban como de piques pero sí este lo jugué y está curada está está entretenido porque este bueno se me hace un poquito se ve muy pobre el juego la neta pero el estilo que tiene ajá es de 64 obviamente pero el estilo que tiene se me hace como que está sí sí no sé cómo explicarlo es como que la atmósfera que tiene está muy chingona y le da como que ese creepy creepy feeling de que de que de los de los juegos de 64 no sé tú pero más al ratito vamos a hablar de esto pero a mí me daba miedo jugar en Mario 64 solo así así lo dejo porque ahorita ahorita vamos a ver y van a ver por qué porque era una de mis de mis de mis terrores más o menos como que tuve como una pesadilla y era como que verga qué pedo pero sí este y ahorita van a ver por qué pero como para hacerles para cambiar de tema y para hacer un tipo de servicio a la comunidad este les traemos pues el 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 de los nuevos juegos para noviembre del playstation plus vamos a tener knockout city este como se llama el otro rey reckoning y first class trouble no he jugado ninguno este me dieron acceso para la alfa del knockout city y no lo llegué a jugar este no 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 alcancé se me me quedaba como media hora para jugarlo y cuando estaba abriendo la computadora ya habían cerrado los servidores entonces ya no alcancé a jugarlo y me acuerdo que cuando lo enseñaron en el en el directo si estaba si se miraba si se miraba muy chingón el de rey reckoning no no se que pedo con este este y yo nunca lo había mirado ni nada este se me hace que es nuevo no el first class trouble si creo que lo vimos lo vimos en un state of play no salió salió creo que salió en el en el state of play más nuevo no no el más nuevo no si no local city first class social social luxury party game where six people get together online aborto luxury bueno según yo si no yo recuerdo no que es como de que te escondes y de que y de que tratas de pelear contra como estos como hide and seek como jugar a las escondidas según yo es algo así el que dead by daylight dead by daylight mmm no tanto más como prop hunt si sabes como como que te escondes como un objeto creo yo que es así así me lo imagino pero no estoy seguro pero ahí están los juegos este el knockout city según esto vi que vi un no vi el trailer vi la miniatura del trailer de que iba a tener un barrel real mode no lo he visto entonces no sabría que decirles de eso pero ah no me lo sabía ese el te sirve el tanto entendido ese el de knockout city es lo mejorcito de esos tres ya lo jugaste si lo jugué un rato cuando en el Xbox cuando salió ya que acuerda que tenemos el Game Pass y salió en el Game Pass Game Pass ajá en el Game Pass ajá salió el knockout city y lo pues nomás lo jugué una vez una vez lo calé por cuando salió hoy como los dos tres días oh ok te dije te dije que estaba más o menos oh ok ok tenidón ahí pues son como los que más yo dije donde estuviera yo no hombre me hubieras visto o Globo Jim tú cuando lo jugaste este se te hace que si vale la pena pagar dinero por él no o sea no como así gratis así como incluido aquí en el Plus o en el Game Pass está bien sí así sí está muy grande así como que tenga un flow de costas y un flow de contenido que tú digas no 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 se me hace tanto es que es más multi ¿verdad? ajá sí si o sea se me hace algo así como ajá como Warzone así que es puro multijugador y todavía así todavía vale la pena o sea gratis hombre a gusto ok pero pagar sí se duda va ok y luego para los juegos de Xbox Games with Gold de este de noviembre tenemos ¿o no los tengo? aquí están ay no se ven vamos a tener Moving Out gratis cuesta 25 dólares Deadcans sí se llama Deadcans ¿no? sí cuesta 20 dólares y está gratis vamos a tener Rocket Knight no sé qué onda con eso cuesta 15 dólares y Batman 2 ¿cómo se llama? ¿cuál es el subnombro? DC Super Heroes ok DC Super Heroes cuesta 20 dólares dos juegos de Xbox 360 que cuestan 15 y 20 dólares y los otros dos juegos de nueva generación se podría decir este y sí no sé qué tan buen deal sea o qué tan qué tan qué tanto te convenga tener ajá qué tanto valga la pena pero pues ahí están y sí no ni uno nomás el Lego Batman ajá nomás el Lego Batman a lo mejor y sí porque es el Lego y eso está curada como el Lego Star Wars está curada este Lego no puede tener más o menos el aire es lo mejorcito de los cuatro ¿jugaste algún Lego? ¿Star Wars? ¿Star Wars? sí lo tenías en la computadora ¿no? ándale me pasaste me acuerdo que me pasaste un CD ándale pero no vamos a hablar de piratería aquí no, no pero del juego o sea no, del juego está bien está chilo ajá tampoco vamos a hablar del crack que me pasaste y para poder jugarlo tampoco de eso vamos a hablar no hay necesidad no hay necesidad no, no, no ok ya nos exhibiste ya nos exhibiste ándale lo que querías y para terminar con nuestro con nuestro servicio a la comunidad tenemos bueno pues es más que nada como para regresar un poquito un dato ajá para regresar al Metroid Red si estabas pensando estabas contra la espada y la pared si comprar Metroid Red este ahorita es tu oportunidad para poder bajar el demo este no sé cuánto tiempo vaya a durar pero lo tienen como como especial de Halloween entonces it's a nearly Halloween treat from Nintendo entonces ahí está para que lo bajen y lo y lo prueben este la verdad es que eh si has jugado algún Metroid antes no te va a decepcionar si no has jugado un Metroid antes tal vez no sea lo tuyo vea un review o juega el demo para que lo veas pero si tu tu que piensas Chris crees que crees que si vale la pena el demo juegazo si el demo si verdad ahí si si no es como ese como mencionaste si es si aún estás como que dudándole con la demo no vas a tener dudas vale cada centavo si y pues ahí y podemos ver que en el twitter de Nintendo of America todavía tienen ahí la el banner del Metroid entonces todavía lo siguen empujando fuerte todavía lo siguen empujando fuerte ajá este y nada este cuando 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 bueno quieres 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 aventar el siguiente tema tú no no avéntalo tú ese primero es tú no el primero es tuyo no el primero es tuyo cuál es el primero el de Call of Duty no ese es el tuyo ah bueno va esto ahora sé que sí entonces ok entonces espérate el spoiler spoiler alert ok este vamos a tener nuevo contenido para Call of Duty especialmente para Warzone ya con la llegada del nuevo Call of Duty Call of Duty 1 vanward entonces básicamente van a adherir muchas cosas al juego es nueva temporada nuevo anti-cheat nuevo mapa este y creo que todo sale temporada 1 se lanza el 2 de diciembre junto con el mapa caldera de Call of Duty ahí dice y Pacific Call of Duty Warzone Pacific y mucho mucho más prepárate para un año increíble o sea please prepárense para un año increíble según Call of Duty a mí me parece ok este vamos a empezar con esta fotito de acá que nos dice open en a new tab ah canijo no me deja verlo bueno desde aquí lo leo este vamos a tener de día 1 vamos a tener Vanguard va a tener campaña zombies y multiplayer la verdad es que zombies ahorita me tienen un como se dice como un baja expectativa si tengo mis expectativas muy bajas para zombies el último zombies no me no me gustó para nada no siento que estén llevando la historia por el buen camino aunque a mucha gente si le gustó a mí la verdad no no me gustó siento como que el usar personajes de la historia pasada que se supone que ya cerraron esa esa timeline este si se supone que ya la dejaron ahí y luego siguieron reutilizando los nombres y todo eso es como que se hubieran quedado mejor haciendo su historia de cero pero pues bueno es como un reboot vaya vamos a tener mapas clásicos remasterizados yo no sé cuáles son tú sabes cuáles son el shipment te acuerdas el shipment ajá el del modern warfare en el que jugamos acá rato para subir las armas de nivel ah ok de modern warfare shipment ok ajá y salió aquí en el en el modern warfare 4 o sea fue el fue antes y luego fue el modern warfare este que salió ajá lo junto con warzone y también va a salir aquí ese mismo shipment ok entonces ya había salido desde antes de los almacenes ajá si 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 cual ajá si si lleva desde el desde el 4 ok aquí lo van a meter otra vez pero con la sistemática ahí como de la del bandware pues del del world of war si lo van a poner en una trinchera y pues tierra y todo eso me imagino si si como dos almacenes extras y no se que cosa y es pero es lo mismo es lo mismo ok brava este diciembre 2 van a tener nuevos mapas y modos en vanguard no se a que se refiere a esto se supone que ya viene incluido con el juego este dice que van a tener nuevas armas y armamento si una actualización no pues si una actualización nueva pero para vanguard si aparte de lo de lo acá sale en noviembre ah va si para diciembre el nuevo contenido ok va si cierto sale el 5 de noviembre y luego en diciembre uno van a meter nuevo contenido diciembre 2 ok pues ok aquí ya va un bueno esto me levanta una alarma desde ahorita verdad un mes casi casi si pues es un mes no casi casi de diferencia este y ya van a meter contenido nuevo como que o dos o o están dispuestos a acostumbrarnos a a como se dice como mejoras continuas del juego o como actualizaciones continuas como que cada redito cada mes van a estar metiendo contenido o el juego está en muy mal estado entonces necesitan hacer un patch el siguiente mes para poder terminar el juego que las dos pueden ser posibles la verdad este 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 creo que es el único año que no hemos ordenado este juego no el año pasado lo ordenamos yo 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 prodené Black Ops 3 Black Ops 4 Modern Warfare no lo prodené pero el Cold War si entonces este creo que va a ser el único año que no estoy ni siquiera interesado en el juego interesado igual muy poco muy poco y luego ya continuo con la beta del multi tampoco me gustó si verdad bueno la beta la beta del multi estuvo me gustaron me gustó el gameplay poquito y lo único que le faltó fue lo del sonido como que si no estaba bogeado el sonido no escuchabas los pasos pero pero esa era la alfa no no era la beta el alfa el alfa era el modo este de juego el del rey el del rey el rey de la colina es cierto ajá tú que opinas crees que si vaya a haber contenido más seguido cada mes o piensas que si va a ser como que pues al parecer como que lo van a estar metiendo cada mes y ahorita ya que tu Treyarch está está nomás enfocado en zombies ya ves ahorita en Cold War ¿cuánto tardó? tuvimos 3, 4 mapas sí pero no pero fue también lo normal un año tardaron mucho tardaron mucho en actualizar con contenido es que jugamos nomás el primer mapa el segundo más o menos pero en cuanto hicimos al día siguiente hicimos el easter y ya no volvamos a jugar zombies sí eso es lo que tardaron mucho en llegar pues si aquí al parecer van a sacar sale el 5 al siguiente mes el siguiente mes dice actualización de zombies a ver si a ver si meten algo interesante porque si está medio está medio cortas las actualizaciones del anterior sí a mí sí se me dice como que se queda muy seco el juego ándale y después vamos a tener ricochet el anti-cheat también pero es para PC nada más sí pero ahí la mayoría es que están en PC así que pues sí sí la verdad es que sí la mayoría sí está pero o sea también he visto mucha gente que dice como que y qué va a pasar con el Kronos como que pues es de consola ¿no? ajá es de consola pero aún así está el perro como que me quita de los desgraciados esos que apuntan que no ocupan apuntarte a matarte a mil metros es un paro pero pues el Kronos también es cheating güey sí punto que sí pero ya pedían me van a ayudar con algo o sea estos todavía pues tiene ayuda apuntado y esas cosillas no todavía estos de la compu te matan están en la torre te matan hasta el otro lado de Porto o algo así sí eso sí eso sí ya le perdieron esos te puedes defender pero contra estos ¿cuándo? hay que me quiten algo de encima y los demás pues como venga como venga saliendo están quitando de poco en poco porque pues ya llevamos dos años de Warzone y apenas están empezando es lo que también estaba pensando yo como que si se tardaron bastante en sacar este está infestado de hackers bueno ahorita más o menos porque ahorita ya te toca más de que ves a un hacker y eso y sale abajo el jugador X fue excluido ahí se sabe perdida están intentando hacer algo pero pues o sea no compensa por ya todos o sea llevamos dos años jugando Warzone literal todos los días o sea creo que hasta ahorita es la primera semana que llevamos así como que esta vez no jugamos pero sí o sea toda la pandemia todo todo desde que salió lo jugamos diario entonces si nos damos cuenta de cuando un güey está hackeando y cuando otro pues nada más se ve que es muy bueno pero pero sí o sea lo que a mí me levanta bueno lo que me hace mucho ruido es que no se sabe qué va a pasar con la gente que está en consolas porque también debería de haber un tipo de de arreglo para eso ya sea que hayan moderadores o gente especial que esté revisando cuentas que esté checando que obviamente sí lo hacen ¿verdad? pero así lo están haciendo ahorita si topan a alguien así de que en dos o tres partidas hace mucho headshot y mucho daño el cadena muy alto te sacan a la frega si sigues así con ti Cronus y te comportas extraño también te vas a ir o ponle tú que no baneen gente ponle tú que no baneen a los cheers que los pongan en lobby separados como lobby de puros hackers este cuando salió el apex legends ese era una de las cosas que hacían pues era como que trolleo al troll ¿verdad? les metían a todos en la misma isla y los ponían a pelearse ahí entre todos entonces obviamente limpiaban un poquito el servidor y pues ok ya regresamos de nuestra pequeña parada sí nuestra parada saqué al otto del cuarto pausa porque bueno nuestra pausa técnica pinche otto mamón pero los que no sepan el otto es mi perro entonces estaba aquí adentro y estaba haciendo sus cosas entonces tuve que sacarlo pero ya ya regresamos el anti-cheat pues sí ahí está el anti-cheat ¿no? este es un anti-cheat nuevo este tarde pero pues seguro eh y nada la verdad es que seguro todavía no bueno seguro es cierto estamos en duda quién sabe si si va a funcionar así como promete seguro o sea pues va a durar una o dos semanas va a durar limpio Watson así como una o dos va a durar limpio cuando sacan esas semanas ya van a saber cómo sacarle la vuelta y va a tronar otra vez sí de hecho había visto un post de que gente ya tenía acceso como al kernel key o algo así la madre esta que necesitan para poder meterse o sea el kernel básicamente es como que le estás dando privilegios o sea más privilegios al juego para que o sea para que detecte qué tienes prendido y qué no puedes prender mientras está el juego corriendo se supone que así funciona no estoy seguro este no llegué a esa parte de la carrera ese día no fui pero este sí se supone que los hackers ya tienen acceso a este tipo de de lugares entonces no me sorprendería supone que esa noticia era falsa dijeron oh sí sí según esto no es cierto de Activision no se le ha escapado nada de la Antichit yo le dije eso que no que nomás era ahí un como un rumor un rumor sí de mentira según esto no es cierto no han soltado nada de Activision tiene su área ¿cómo se llama? de los encargados de la Antichit o sea está muy cerrado no tienen que dar a soltar nada según esto ok está todo como que ok super Earthtight ok está bien ándale top secret top secret ok está bien a ver vamos a ver el tiempo dirá pues esperemos este en Warzone Call of Duty Warzone Pacifico o Warzone Pacific el nuevo título se lanzará oficialmente como parte de la primera temporada del contenido de Vanguard este nuevo mapa del tamaño aproximado del The Verdance al que sustituirá al que sustituirá en la actualización ok este se basa en dos años de investigación y en escuchar a la comunidad ok entonces se están tomando cuenta se supone que el input de la gente de cómo juega y todo eso y y según esto está hecho para nosotros los jugadores que es como que la versión no versión definitiva pero una versión mejorada de Warzone este la verdad es que no duro buen rato apagado ¿mande? va a ser como tipo el four guys que cuando se hubo el el hoyo negro hubo como tres días sin juego oh si hace parecido el Warzone se va va a destruirse el 30 de noviembre y va a regresar el 2 ok entonces mañana se destruye Warzone no de noviembre ah noviembre 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 si va a haber ahí una pues ya que tuvimos como que la operación flashback o sea según va a ser como que el final de esa operación y va todo se ve al carajo el 30 de noviembre en el evento final ok se va a apagar todo no va a haber no va a haber juegos se van a apagar servidores todo porque van a estar haciendo mantenimiento para el nuevo mapa y el 2 de noviembre lo vamos a volver pero si va a haber como 2, 3 días o cuánto no 31 verdad también tiene noviembre si 31 creo que si no no estoy seguro la verdad según yo diciembre si tiene 31 ah no tiene 30 va a ser nomas el fin del 30 el primero y el segundo volvemos ok va alrededor de 2 días pone pues esta vez nos queda un mes para jugar Warzone bueno afirmane para despedirnos de Verdansk para despedirnos de Verdansk aunque después de 2 años yo creo que si ya ya era tiempo no si si es que por la pandemia y eso no pudieron hacerlo no lo pudieron terminar apenas ahorita si se supone pero bueno este porque en Apex Legends si es muy común que cambien de mapa de hecho ya cambiaron de mapa otra vez ya van a no se si van a entrar pero Apex Legends es una verdolaga bien chingona en la neta pero bueno este van a meter nuevo armamento no nuevo arsenal dice ahora puedes usar más de 150 armas en caldera en los modos Battle Royale y botín estándar así como vuelve River ok van a dejar River y los vehículos son originales de Warzone entonces van a ver camiones van a ver dice ah mira dice tu camión de anime rosa no se va a ninguna parte ok entonces también van a meter es lo que me preocupaba también van a meter nuevos nuevos vehículos no si viene aquí a ver un avión como mire un avión en las fotos no estoy seguro no mire el taller si una avioneta si una avioneta se mira pero pues según esto no va a pasar en el en el otro modo en ese como en el modo que sale abajo ya ves que en el en el road map no tengo road map ok road map ok ajá a River Island luego sale Vanguard Royale Plus New Combat Vehicles luego sale Battle Royale y sale como que aparte está como raro ese asunto ok Battle Royale Vanguard Royale New Combat Vehicles si me quedo como duda como va a estar ahí la avioneta si va a ser va a ser el Warzone ahorita que conocemos con los carros y todo eso motos ajá y luego un modo aparte donde va a estar la avioneta y eso porque si está muy raro como lo vas a manejar la avioneta es que el helicóptero como caiga no te puedes estar como un poquito más más cómodo te elevas y eso y estás estático pero la avioneta no puedes ponerte estático o sea está medio raro como lo van a manejar ahí si eso sí está raro si no no quién sabe cómo lo van a poner tipo no vas a poder pasar sin ponerse y te aventarte nada más y con el helicóptero te acercabas y así como te acercabas persiguiendo a un carro o algo se quería escapar o se te frenaba con el helicóptero también te podías frenar pues a gusto y este no si vas presidiendo a alguien cuando se frene te vas a ir de frente y valió no pues me imagino que esa es parte de esto pues o sea tienes que también adaptarte al modo o en el vehículo cada vehículo cada vehículo tiene o sea ponle que la avioneta sea más como para escapar de la zona para trasladarte del lugar a otro no tanto para pelear porque el helicóptero si lo puedes usar para pelear te puedes pegar el tiro arriba de esa madre o puedes matar a más gente con ese entonces sabes cómo me lo imagino como el buggy o sea obviamente nadie usa el buggy porque si me entiendes porque te pueden disparar bien pelada y te bajan del carro bien rápido pero es muy rápido entonces es como para eso eso sí a ver cómo lo implementan y pues vamos a ver y pues yo creo que sería todo por Call of Duty vamos a tener una temporada nuevo juego nuevas cosas nuevo mapa tienen cosas muy febrones no anti-cheat este y posiblemente muchos bugs esperen bugs o sea el mapa no va a salir perfecto no 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 creo que la vayan a no creo que vaya a salir perfeccionado la verdad ni optimizado entonces prepárense para para decepcionarse no no tengan altas expectativas sobre este mapa este y hablando de juegos de Battle Royale este tenemos otro otra noticia Chris que noticia que noticia que noticia no no sé si le falta bigote porque soy una señor noticia ahí nomás ahí nomás por el puro título chapulín colorado chapulín colorado llega fortnite el primero de noviembre para que preparen su cartera o lo que tengan sus carteras sus carteras otra vez sus tarjetas o prepárense prepárense con su sistema de pago ya listo porque ya llegó no 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 llega el primero bueno va a llegar bueno o sea este 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 podcast se va a estrenar el 31 entonces mañana sale mañana sale mañana sale ok si este aquí será la noticia tenemos que el mejor superhéroe cómico de la televisión internacional celebra su 51 aniversario al unirse a la batalla de fortnite ahí está el porqué vamos a ir al 51 aniversario del chapulín 51 años del personaje del personaje en gator yo tengo 25 ok tiene por mucho no el desgraciado si 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 no está bien pegar el chapulín gracias gracias a su poder de transportación su capacidad para detectar el peligro con sus antenas y su super artefacto siempre está listo para salvar el día la torpeza bien bien intencionada el chapulín lo convirtió en un personaje muy querido en todos los hogares de Latinoamérica y en otras partes del mundo síganme los buenos hombre qué personaje qué personaje era si te llegó mucho al corazón esta noticia no sí hombre llegó recién salida del horno hoy día viernes vamos a subir el domingo pero lo estamos viendo el viernes no hombre rompió el internet si está haciendo un desastre en la comunidad no 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 sí tú sí juegas mucho el fortnite entonces de vez en cuando no tanto como el Warzone ya que el Warzone lo jugamos todos los días sí sí ese sí no paraba este de vez en cuando ahí con los camaradas el cotorreo y eso y no pero este sí fue un notición no manches si empezaba con su chipote sillón en la mochila vas a traer la la chicharra paralizadora no la chicharra paralizadora no puede ser qué noticia ya la traes como pata de perro envenenado sí no machine como vida de huérfano ay cabrón sí es dura papá hombre otro nivel y también va a venir con con atento del chapulín para otros personajes sí pero pues todos sabemos que lo importante es el chapulín original todos vamos por ese y si si miras la cara tiene el aire más o menos sí con su greñilla y todo el show también pues obviamente lo que es el el traje pues te cubre un frego o sea mismo que no se parezca que le ponga el rojo y el corazón pues ya sí se ve muy sí está muy bien diseñado se nota luego luego que que sí le echaron ganas sí sí le echaron ganitas al vato se lo merecía pues sí hombre qué noticias eh y no crees que haya espacio como para meter al chavo del ocho o a algún otro personaje de ahí bueno no sé qué onda con los con los derechos de los otros personajes como pues la doña florinda la chilindrina o el el kiko pero crees que haya chance para otro personaje cortale 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 le cortamos espérense le cortamos regresamos después de un sustote que nos pegamos porque este acá mi co-host no le picó bueno su computadora ahora se bugeó pero ya sí ya nos dimos cuenta que sí estamos grabando bien este nada te hacía la pregunta de que tú crees que vaya a haber chance para otro personaje de chespirito ah sí sí me comentabas del chavo ¿no? sí pues yo creo que aquí como todo ¿no? el dinero es el que va a mover todas las cuerdas viendo a ver cómo se mueve este ajá si este es un boom bien alto que al parecer sí lo es porque como te mencioné ¿no? ahí como las en las redes sociales ahí sí está bien arriba en comentarios en reacciones o sea es de lo pues ahorita lo mejor que ha salido en el forno y yo creo que sí lo va a hacer el boom que se necesita y espera al super sam tamismoni perro al chavito ahí quién sabe es que es que fíjate que yo lo veo desde mi perspectiva pero ahorita que me acuerdo pues sí es como que si es una si es una si es un putazo porque el chavo del 8 no nomás es conocido en México pues es no no todo latinoamérica todo español ajá sí todo lo que o sea ni modo que no o sea es muy conocido por el mundo ajá yo me acuerdo ajá yo me acuerdo al Roberto ajá yo me acuerdo que cuando cuando falleció Chespirito que le hicieron un especial como de 24 horas en México de toda su trayectoria y todo el día estaban pasando este el capítulo del chavo la película del chanfle güey todo eso entonces me acuerdo que pasaban partes así como que de Argentina o de Brasil y todos como que diciendo Chespirito y que el chavo y que así entonces sí ahorita ya me acordé y digo pues sí es un putazote es un boom bien alto es conocidísimo tú buscas ahorita en YouTube y eso y te salen las entrevistas de Roberto de Bolaños y la clica y en Perú en Brasil en Argentina en todo todo el continente americano fácil ya todos lo conocen sí 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 y de hecho nada más para referencia este aquí tenía Chespirito este para vamos a poner una foto de Chespirito a ver si la encuentro porque es una donde están saliendo todos de del no la encontré no sé si la has visto donde salen todos van saliendo todos del avión ándale ándale que van bajando y se ven acá bien perros acá pero pues no la encontré no santa canijo pero sí 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 se van bajando todos saludando ajá y que se bajan así con sus lentes lentes negros y todo así como si fueran los virus así ándale bien roto según ellos sí 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 bueno pues este algo más que quieras comentar ya en cuanto a esto es su notición grandísimo y qué bueno que va a estar súper sí ya pues sí se juega de vez en cuando el forno tampoco es como que el favorito pero sí si pero sí es su notición ese sí ok va entonces la siguiente noticia que tenemos es que marvel tendrá un nuevo videojuego de acción y aventuras de la mano de skydance new media este tú mandaste este 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 artículo ¿quieres que lo lea yo o lo lees tú? como quieras Un nuevo videojuego de Marvel está en camino Si bien aún se desconoce para qué plataforma Estará disponible este título Este viernes la compañía anunció que está trabajando Con Skydance New Media En un nuevo videojuego de acción y aventuras Ok, de acuerdo al anuncio de Marvel Este nuevo título Tendrá el foco en la narración Y contará con una historia y una versión Completamente originales al universo Marvel Entonces A ver, vamos a empezar especulando ¿Verdad? Vimos qué fue lo que pasó con Con el juego de Avengers O sea, fue un cochinero Un bodrio Tú jugaste el juego ¿Qué dices tú? Es mierda caliente Es feo, pero los que les pagaron 60 dólares por esa cosa ¿Dónde? ¿Lo debieron llorar sangre? Creo, lo que sea O pedir un reembolso Porque No te dura nada el juego O sea, está Está bien repetitivo Los errores O sea, yo ahorita Lo jugué Ponle ¿Qué te gusta hacer unas dos semanas? O sea, está lleno de errores también No, hombre Feo el juego Feo, mi gente Cuando salió como estaba Ya los DLC Pues más o menos Ahí como que le expanden un poco Pero la historia Te la avientas en un día Inmediatamente para 60 En un día lo pasas No, hombre Pues es que ¿Qué jugo le sacaste? Hombre Está feo el juego Ese es feo, feo Bodrio total Ok Va Entonces Siento que ahorita Están tratando de buscarse Como una identidad O sea, tienen una identidad Ya establecida En el mundo cinematográfico ¿Verdad? O sea Están muy bien establecidos Sabemos que Tony Stark Es Iron Man Sabemos que Tom Holland Es Spider-Man Este Y todos los demás O sea, son personajes Ya bien reconocidos Y lo curada Es que Los podemos Como identificar Por Por actores ya ¿Verdad? Y ya Perdón Por eso Este Pero sí Entonces yo siento Que ahorita lo que está haciendo Lo que está haciendo Marvel Es tratar también De buscar su identidad Pero en el mundo De los videojuegos Y creo que ya lo están haciendo Porque Tenemos el 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 Spider-Man nuevo ¿Verdad? Bueno, no el Spider-Man Es relativamente nuevo Pero Sí O sea Es un gran juego Y siento que ya Como que ya dejaron Su Su footprint O su pisada En el mundo de los videojuegos O sea Pero es más como que Para la pisada Sí Pero para los videojuegos De Spider-Man Nada más ¿No? Pues es que Que tuvimos Spider-Man El 1 El 2 El 3 Que tuvimos Para Para GameCube El 2 Y eso Y están Perrones El 3 más o menos Pero lo que es 1 y 2 Hombre El 1 Nomás puede estar En los stages Y eso Pero cuando Pasaron Y estaba Shilo Estaba entretenido Y en el 2 Ya pude hacer Y deshacer Y está Como tipo Mundo abierto Está ahí en perro Y de ahí en adelante Han seguido con el mismo foco Sí Lo mismo Lo mismo Pero la net Pero lo van a Pero han sabido hacerlo Como dijiste El último El Spider-Man Más reciente De Play 4 Y Play 5 No Play 4 nada más Hombre Fue un juegazo Sí Sí O lo jugué Pero nada más Spider-Man Y también tenemos Marvel Ultimate Alliance Que también es otro tipo Y ya cuando Escuchas Marvel Ultimate Alliance Es Ah ok Ya sé cuál juego es Y es el de cámara Por arriba El de habilidades Y eso Sí Creo que como ahorita Cada quien tiene el suyo O sea Spider-Man tiene su Modo Si vas a escuchar Ah un juego de Spider-Man Ah va a ser mundo abierto Y va a ser aquí De fregazos Y esto y el otro Ah un nuevo Marvel Ultimate Alliance Ah va a ser el de la cámara Y eso O sea ya está muy definido Sí Pero a lo que me refiero A lo que me refiero Es que Ponle que sí Tienen Tienen el Marvel Ultimate Alliance Que ya van tres juegos Que todos fueron buenos Bueno el último Quién sabe Que tan bien le haya ido Según yo lo fue muy bien Está chilo Está chilo Sí Este Pero yo lo que me refiero Es que Está el caso de Wolverine ¿Verdad? Que vieron cómo le fue Al Spider-Man Y yo veo al Wolverine Desde ahorita Ya lo veo en ese calibre Como que es un juego Que va a llegar a ser Que ajá Que o sea Es para establecer Que hey Aquí está Marvel Y no nomás tenemos Spider-Man No nomás tenemos A los Avengers ¿Verdad? Entonces Bueno Bueno Voy a regresar Sí Voy a regresar Por el Cinematográfico Voy a regresar Un poquito Quisieron Quisieron hacer Como que también Su huella Con el nuevo De Avengers Y pues les fue muy mal Porque la verdad Manejaron muy mal El proyecto Pésimo Pésimo la verdad Este Yo no sé que tienen O sea Sí sé que son compañías Y que tienen que lucrar Y que tienen que Pues Así Sacar su dinero Y expectativas Y ganar dinero De alguna manera Pero La manera en la que Quieren ganar dinero Está muy mal O sea ¿Cuántas veces Tiene que pasar Para que se den cuenta De que Lootboxes Y todo eso No deben estar Pases Pases De temporada Y todo eso Y que darte Un roadmap Y que de hecho Vamos a hablar ahorita Más de esto Este Darte un roadmap Para decirte que Oh en dos meses Vamos a sacar Esta actualización En tres meses Vamos a sacar Esta otra actualización No O sea Termina el juego Lo vendes Y si el juego Se vende bien Ya trata de Menearle ahí Con tus cosméticos Y con tus cosas Y tus microtransacciones No trates de vender Un juego Que está apenas Jugable O apenas corre Y lleno de bugs Y todo mal Y esperar a que la gente Lo compre Con la esperanza De que En un año El juego se pueda jugar Y si te estoy hablando A ti también Cyberpunk CD Projekt Red Pero Si me entiendes Entonces Como Marvel Avengers Prometieron que venían Y luego cuando mientes Está pedo Porque el Marvel Avengers Cuando se leo Desde el principio Dijeron que venía Spider-Man Y al momento Spider-Man No se ha visto nada Entonces aquí Lo que están diciendo Que ahora está Poco en la narración O sea ya dicen Como que Ya se dieron cuenta De que Tratar de vender Ajá Tratar de vender Ajá Ahí vamos a Guardians Que el nuevo Guardians Está parecido Según esto En ¿Qué te gustaría? Los visuales Se parecen Al Avengers El Marvel Avengers Ajá Se parecen Al Avengers Tienen un aire Tienen un aire Pues Pero está mucho Más enfocado En la narración Y no tanto En el gameplay Y en la batalla Y en las batallas Están un poquito También mejor Están mejor Realidad Aparte Aparte de que Los Guardianes De la Galaxia Aparte de que Los Guardianes De la Galaxia Siempre han sido Como que Ese estilo Cómico Ese estilo De ¿Cómo te explico? Como interacción Entre los personajes Marcado por las películas Ajá Muy pocos Lo conocían El cómic Y eso Sí Empezó con las películas Y Sí Sí Y su Pero también Es saber hacerlo No vamos a inventar Un chiste como viene Ajá Obviamente Y también Y como también Las películas Vimos O sea Son un grupo Que pues Y que onda O sea Uno es la hija de Thanos Sí Un mapache Que habla Un árbol Que se mueve O sea Como vas a contar Cómo se convierte En un super equipo Sí 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 También O sea Es lo que vemos Lo que están diciendo aquí Según Sanofo Que en la narración Ya aprendieron De que el Mario De Reyes O sea En un día La narración Está bien pobre No tiene nada bueno Ajá Y el Guardians Como que un poquito ya No Aparte de que te das cuenta De que Sí En realidad Sí están yendo Por esa Por ese tipo de juego Porque Fíjate A la gente Que están sacando Pues Es Amy Henning O sea Que trabajó En los Uncharted Y Julia Vick En EA Entonces o sea Es gente pesada Gente que O sea Tienen Tienen de donde Tienen su Está bien marcada La historia Tienen su mérito Pues bien ganado Ajá Entonces Sí Entonces dice No puedo imaginar Un socio mejor que Marvel Para nuestro primer juego Señaló Henning Dice El universo Marvel Personifica toda la acción El misterio Y la emoción de género De las aventuras Pulp Que adoro Y se presenta perfectamente A una experiencia interactiva Es un horror Es un honor Es un honor Poder contar con una historia original Con toda la humanidad Complejidad y humor Que hace que los personajes De Marvel Sean tan Perdurables Y permitir Que nuestros jugadores Encarnen A estos Héroes Que aman Entonces sí Por el momento No se sabe De qué va a tratar La historia Ni qué tipo De personaje Será Ni nada Eso pues Pero siento que Marvel Marvel ya está viendo Dónde va a poner bien Su Andale Su IP Están repartiendo Ajá Están repartiéndolo A ver quién Lo sabe manejar Ya ves que también está el otro El El de los que hicieron XCOM ¿Cuál? El de El del Son Hijos de no sé qué Ajá Hijos del Sol O algo así Andale Los hijos del Sol Y esos son los de XCOM Se hace como que por turnos Y O sea XCOM pues sí la rompió No son muy fans No juegan mucho Pero Este les fue bien Vamos a prestarle Vamos a prestarle la licencia A ver qué nos pueden ofrecer Porque es que van a usar Obviamente Al Wolverine Al Capitán Y van a agregar Unos personajes Que no son tan conocidos Sí, sí, sí A ver estos Que nos ofrecen aquí Mi amiga Amy Henning Amy Henning Sí Y dice Dice Skydance New Media Armó un equipo De desarrolladores Consumado con décadas De experiencia En juegos AAA Y también contará Con equipo diverso De consultores creativos Del mundo del cine Y No, del mundo del cine La televisión Y los cómics Para concretar este título Entonces O sea Obviamente todo esto es PR Quieren Quieren saborizar Y quieren aplanar El terreno Y decir como que Estamos yendo por el buen camino Pues Nada más Lo único que Lo único que quiero decir Es como que Si salen con sus cosas De que Va a haber Micotrasacciones Que todo va a ser cosmético Que no te preocupes A menos a que el juego Sea gratis Si sale gratis El juego Perfecto Métele las microtransacciones Que quieras Mientras no Arruine La Como que tu Tu Como Como se dice Tu experiencia de juego Pues A que si compras A que si compras O no compras Que no sea Pay to win Básicamente Esta bien Warzone Por eso me encanta Tanto Pues porque Es gratis Las armas Ponle que de vez en cuando Si salga un skin Que esté buggeada Y que Está quebrada Pero Si pues También tienes Como que la mayor parte Del juego Es como que Es más tu habilidad Lo que te hace Tener como Un cierto Ajá Un cierto De Ajá Tu Como Como tu ventaja Pues contra otros jugadores Ándale Y ya Pero Si Este Con que no vayan a salir Con microtransacciones Con sus roadmaps Y todo eso Con esas cosas Como el tipo Guardians Si El Guardians Al parecer Está bien Y en las reseñas Que está Cada sector Si Si Estos muestran Un juego También interesante A ver Que onda Este Y si Y con esto De las microtransacciones Nos vamos a pasar A nuestro Siguiente título Bueno Nuestra siguiente noticia Cyberpunk 2020 2077 Este Tiene un nuevo roadmap Y al parecer Todos los windows Que tenían O sea Todas las actualizaciones Que tenían Para este año No van a salir Este año Van a salir hasta El primer cuarto Del segundo año Del siguiente año Este Igual A lo que damos No compren un juego Con la esperanza De que Vaya a ser bueno O como que Vaya a salir completo Sin bugs Sin nada de eso Porque no existen Ahorita ya Como está la industria Esas cosas No van a pasar Entonces Aquí tenemos El primer roadmap Este No lo alcanzo a leer Tú lo alcanzas a leer A ver No Hice la batalla No también Es que los colores Que tienen El juego No era muy bueno Ahora tampoco Los roadmap Sabían también Sí O sea Tenían 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 Ya como que Listo Que se supone Que Antes de que Cambiáramos Al 2022 Iban a haber Iba a haber DLCs DLCs Gratis Y que Y que Íbamos a tener También La actualización De Nexion ¿Verdad? Entonces Indicaba Todo Pintaba Que si iba a pasar Eso Pero Obviamente Sabemos lo que pasó Con CD Projekt Red Que fue más La gente De corbata Blanca Digo Gente de Cuello Blanco Y corbata Que decidieron Empujar A los Desarrolladores A que sacaran Un producto Que no estaba Bien Que no estaba Terminado Que estaba mal hecho Y Se cagaron Literal En lo que tenían El juego A mi si me emocionaba Estuve viendo Videos Miraba videos Y miraba cosas Así de Gameplays Gameplays Del juego Que de Playstation 4 Que así se va a ver En Playstation 4 Y no se miraba La gran cosa Pero se veía bien Se veía presentable Era un juego Que si Planeaba jugarlo Y de hecho Me acuerdo que Ah Tu y yo estuvimos A punto Así estuvimos De preordenarlo Preordenarlo Estábamos casi Decididos Y Que bueno que no lo hicimos La verdad Si la verdad que no Ahorita el juego Se está vendiendo Muy barato aquí Lo ves en el GameStop Ni siquiera está La Playstation De Next Gen ¿Verdad? No Es que tuvieron Su primer roadmap Que se supone Que ahí dictaban Donde iba a salir Todo Y ahorita ya Pasaron Todo lo que tenían En su roadmap Lo pasaron Al primer cuarto Del 2021 Digo 2022 Mira aquí está Patch 1.1 Ajá Patch 1.1 1.2 Y luego después Dicen Aquí con una línea Toda negra Dice Multiple updates And improvements O sea Bastantes updates Y muchos Mucho mejoramiento Y dentro de esta línea Iban a haber DLCs gratis Y todo eso Pues Ah si 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 Y Next Gen Edition También venía ¿No? Pero no ha llegado ¿Verdad? No 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 ha llegado Y no va a llegar Hasta el 2022 Puta Van a apagar la frega Creo que tuvimos Patch 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 Sí Puro patch Ajá Y todo lo tienen Ajá Y todo lo tienen En un FAQ En un FAQ ¿Cómo se dice? En una En una página De respuestas Preguntas y respuestas Que decía Que iba a salir Free DLC Que todo eso Pero ya todo lo movieron Al siguiente año Y pues Sí Este Vamos a hacer una parada técnica ¿Sí me lo pierde para? Tres Dos Uno Y regresamos No, 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 no Regresamos Regresamos Dale, dale ¿Ya estamos? Ok Y Y sí Este Ya regresamos de nuestra parada Y sí Todo Todo está Pues para la mierda Este juego La verdad Sí Qué feo Estuvo ese asunto ¿No? Muy bien Dijiste No entregan un producto Bueno Y sí Se cayó pedazos Sí Y también Y se han salido Según se supone Que en el Next Gen Sí va a ver bien Pues porque Todo lo que Trabajaron Y eso era el Next Gen Para que Para que saliera bien Y todo el show Y Y fíjate Y se han sacado Porque es que la compu Según tiene menos Sí Menos errores Por Tiene más poder Pero es porque Exacto Porque tienes una computadora buena Y igual Este El juego se supone Yo no Yo no Yo no juego al juego No No lo compré No lo tengo No No puedo No hay manera de que yo haga un benchmark Y vea que también Corre el juego Pero he visto videos Y he visto como corre En nuevas generaciones Y si corre muy bien Corre a 60 cuadros Que se supone que está bien Es pasable En Playstation 5 Y Xbox Series X Pero Estás bien Estás Estás jugando La copia Del Xbox One Y de Playstation 4 Ajá Entonces Es como O sea No hace sentido Pues que Que corra así O sea No es Si corre bien Pero no debe de correr así O sea Tiene que tener Su 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 versión Propia De la consola Y no lo es Y si Y lo mismo voy también Y también me regreso Con la gente Que Perdenó Que compró El Expansion Pack El Expansion Pack De De Nintendo Switch Online Este Si Si no tienes dinero Para comprarlo Si lo vas a comprar tú solo Este Yo te diría Que no lo compres Porque no vale la pena Este Yo te diría Que si quieres ver O si te quieres esperar A que veas juegos Que en realidad Te 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 gustan Pues te esperes No lo compres ahorita Nunca compres nada Con esperanzas de que En un año O en En un mes O Dos Tres meses Te vayan a dar una actualización Porque Puede que no lo vayan a hacer Puede que Si me entiendes El juego no se va a actualizar Hasta En un año Y Y si Y ahorita El estado en el que salió El Nintendo Switch Online La expansión Este No es lo más óptimo Mucha gente Que se está quejando Ajá Pero le falta Le falta Si Entonces Pues nada Ya me Ya me agüité Ya me Ya me Chingada Madre Sí Como que No 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 Todo mal Todo mal Este Vamos a continuar Ya con nuestro último pedacito Este Tienes ahí la La historia Del Ted's Doll Ah si si Que lo tenemos Ok La leo yo O la lees tú Aquí me la aviento A él se la avienta Mira Este Ted's Doll Uy Te acuerdas Cuando eramos chicos Como lo leíamos Y si estaba bacano Si Fuertezona Si La foto Según que se veía Que De una De una De una cámara De seguridad Ajá No la cámara De seguridad Que se miraba Ah Si Si Se miraba El de este Atrás de un carro Acá Y pues uno estaba morro No Si te quedas Como Lo viste Ahí está Si es cierto Si 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 Lo tienes Tienes ahí El de este O no 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 tengo la foto Pero Seguro va a estar en internet De morada Si va a estar en internet Igual lo podemos buscar ahorita A ver Tails Doll Ok Caut on camera Debe salir A ver Household camera Caut 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 On camera Ok Vamos a ver si está Vamos a ver si está Ah Ahí se ve que es la tercera Ahí Cuando se sale la tercera Ahí que se ve como ahí Que están grabando Ah si Aquí lo tengo Aquí lo tengo Creo que es este Creo que es este A ver plebes Ahí les va Ahí les va Ahí les va No me acuerdo Donde se miraba Si creo que está aquí Creo que está al fondo Ahí en un carro No Si creo que si Vamos a hacer esto Improvisado Luego luego Ahí se ve Si no Te acuerdas Hombre Ahí va Aquí lo tenemos No me acuerdo Donde se veía La verdad Según yo ahí al fondo Pero según Ahí andaba de vato Y no hombre Si te quedas Como cala Según era eso Según yo sí Sí Era eso Nada más Ni 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 Sí Tampoco era como que Uy No se veía nada Pero todavía me te quedas Bien surrado Pues estamos morros Pues estamos chavos Si Sí Sí Y aquí tenemos Aquí dice que Tail Dol Es un mito Que se formó hace años Cuando lo saqué De California Una madre encontró A su hijo muerto Mientras estaba jugando En su consola Sega Saturn Sonic R Que es el de carreras No sé si te acuerdas Sí Sí me acuerdo No lo jugué Pero sí me acuerdo Pues ya sabes No nos vamos a exhibir Pero o sea lo jugamos De una forma diferente Emulada Para no decir Obviamente Obviamente teníamos El cartucho Pero pues no teníamos El génesis ¿Verdad? Pero Pequeños detalles Pero sí está entretenido El jueguillo Sí Y será La madre al hacer Su declaración Dijo que el niño Se lo pasaba Mucho tiempo Jugando a su consola Y que estaba obsesionado Con sacar un muñeco O algo así Cuando lo llamó Por tercera vez Para ir a cenar En la tarde Del día de acción de gracias El niño respondía Y le pareció extraño Porque habían venido Sus abuelos a cenar Como cada año Y él siempre los trataba Como reyes La madre fue a verlo Al segundo piso Y declaró Que tocó Insistentemente La puerta Pero el niño No respondió Al entrar Lo encontró Con los labios azules Y las pupilas dilatadas Y espuma en la boca Lo peor Es que el niño Estaba boca arriba Con la vista perdida En el techo Y de la tarde Se repetía Una y otra vez Una canción que decía Can you feel the sunshine? Puedes sentir Viva el sol Hombre Se hiciste Se estaba cabrón Y si Si le metían un chingo De este Si wey Ay wey Hombre Estaba Ok Estaba fuerte Estaba fuerte Yo recuerdo Más o menos Que era De los más difíciles De sacar Wey Tenías que pasar Todo en difícil Y que no se Ajá Tenía Unos De estos acá Bien Como era un challenge Muy cabrón Como que literal Era Jugar el juego Perfectamente Y tenías que Ganarle a todos Con cierto Tiempo No Algo así Era algo Con contrarreloj Si Tiene ahí como que Su Su chiste El vato si estaba Difícil de sacar O sea no era cualquier Mono fácil Si Y también nos dice Era que según Los informes Del Departamento Policía de Los Ángeles El niño murió Asfixiado Mientras sufrió Un ataque epiléptico Lo cual fue Bastante raro Ya que no había Intercedentes Familiares De la enfermedad Asumieron que El niño se emocionó Demasiado Y sufrió De espasmos Lo que lo asustó A grado De no poder respirar Y ahí viene La razón El mito surgió Cuando la familia Luego del funeral Decidió donar sus cosas Esto ya sabes Que es común Hay unas familias De que Sacan Que la venta O algo así La venta De gracia Esas cosas Aquí Regalaron la consola Al mejor amigo Del niño Este se puso A su curiosidad De curioso Como Jorge Curioso Se puso De curioso Y a jugar Y cuando Cuando puso La Sega Saturn Vio que Que obviamente El juego Estaba adentro El Sonic R Lo prendió Y al probarlo Y lo primero Que estaba ahí En la pantalla Es que Acaba de sacar Al Taste Doll O desbloquear Como que En cuanto Lo sacó Güey Está medio Extraño Y luego Pues aquí Tenemos fotos También Del Del Tailstall Está medio Tétricón ¿Verdad El güey? Sí Está muy Tétrico O sea Ya en ese Tiempo Te lo pintaban De una manera Bien 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 Rara Este Ajá Y tú A lo mejor En el En el juego No se ve así Pero sí Se ve bien Extraño Sí Todo el mundo Así flotando Y todo bien Extraño Sí Es que pues Es eso Pues o sea Cuando ahorita Lo ves Y dices Está X No está Normal Pero Imagínate Estás niño O sea ¿Cuántos años Tendríamos En ese entonces? Yo creo que Teníamos Unos ¿Qué serán? Unos 10 años 11 Sí Más o menos Un poquito más grandes Un poquito más grandes Ándale Sí Entre 11 y 12 Más o menos 10 a 12 Más o menos Estábamos chavos Estábamos chavos El punto es que Estábamos chavos Y sí Era esta El de este Este del lado Como que El bumno De Ay canijo Ajá Sí Y era como que Era súper ¿Cómo se llama? Como que Lo contrario A A conocido Como que Sí Pues era muy Era muy De nicho Pues ver Videos en YouTube Y ver cositas Así de De Así de De que Ponías un video Ah bueno Un video de este Y los recomendados Te salió un video De esto otro Ah me lo voy a quemar Y luego de esto Ah también Y esto y esto Y así te vas yendo ¿No? Sí Sí pero pues Ahí está Y luego Ya para terminar Voy a hablar O bueno Les voy a comentar O les voy a poner Como por qué Me daba cosa A mí Jugar El Nintendo 64 Especialmente El Mario 64 Cuando tú juegas Este juego El Super Mario 64 Este Ya ves que Hay muchas zonas En las que está Como que Está la canción ¿No? Está como que Tan 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 Tararara ¿Verdad? Pues Este Yo cuando estaba chiquito Iba que En la primaria Iba apenas pasando Primero O casi casi Kinder Pero Si me acuerdo Que me llegaba A dar como miedo Porque me sentía Solo en el juego Pues Había de repente Sonidos O no había sonidos Que nada más Escuchaba como La La Como los pasos Del Mario No sé Como cuando estás afuera En el patio Como que se escucha Así como que Súper apagado O atrás En la parte Donde En la parte De atrás Del Del castillo Donde está Este Este mundo De los fantasmas De los bus Ah sí Ajá Entonces no sé Por qué a mí Me daba cosa Como que no me gustaba Y me sentía Como que incómodo Y nomás No me gustaba Jugarlo solo En fin Este Les voy a poner Aquí un video Del canal Grinio Obviamente lo voy a poner En los show notes Para que lo vean También Y Y sí Voy a bajarle poquito El volumen Para que no vaya a haber Copyright Pero Pero si lo ven Ustedes Véanlo con volumen Está muy Muy pasada De lanza Este Ahí está Se supone Se supone Que están jugando Un juego De 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 Y Ajá Y se ve Como que Ahí dice Como que Player Testo Como que Están jugando Una 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 copia Del juego Que no está Terminada Y que se supone Que está Maldita Como que Llega Un punto En el que Ahorita van A ver Ahorita van A ver Que para Este Te pondría 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 El audio O un leve Sono A ver Lo puse Hasta El sonido Se escucha Diferente Escuchen Se escucha Raro Eso El mapa Está Obviamente Está Cambiado No es No es No O sea Tiene cositas Raras Es la La versión De prueba Según El Mario Grita bien Curada Si Los Voz Bien Me extraña Si Era como Se supone Que toda Esa zona De ahí No 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 está Ahí Ahí A ver Que ve Como que En una De esas Va a salir Una mamada A la Verga Vamos a acelerar Un poquito Para ver Donde llega Ah va Ok Se supone Ah Te acuerdas Que antes Se decía Que podías Entrar Como a La foto De la Pitch Ah Si Si Eso es Lo que hacen Ahorita Ajá Es lo que hacen Se supone Que se mete A la A la Foto De la De la De la Pitch Y que Hay una Puerta Ahí Si Si Se supone Ajá Y luego Dice Corre 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 Como que No te Metas Se Mete Y se Escucha La cancioncita Esta Como cuando Quieres Subir Al Último Al Último Nivel Del 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 Juego Cuando Vas Por El Bows El Final Pero Que no Tienes Todas Las Estas Y Dice Turn Back Y Después Todo el Juego Se pone Súper En Rojo Y Negro Y Todo eso A ver Este compas Si le hace Mucho de emoción Si Pero Igual Eso es Lo que Te da Como que El Este Y Se ve Como que Si la estuviera Jugando En una CRT Es Lo que Le da Más Un Poquito Más De Como que A ese Estilo Pues Porque Era Muy Probable Que Jugaras Este Juego En una Televisión De Es Si Si En ese Tiempo Cuando Cuando Recién Salió Ahí va Mario Corriendo Ahí Estás Cuando Cuando Está Todo Rojo No En la Azul En la Azul Nada A ver Voy a Ver Donde Está Todo Rojo Que Está Como Abajo Del Agua No Arriba Como En el 4 15 No En el Otro 4 Si Allá Voy Ahí Y Ya No Está El Puente Para Cruzar El Castillo Y Los Árboles Y Todo Se ve bien Extraño Ahí Y Cuando Se ve Todo Raro En el Agua Si Se ve Todo Raro Y Empieza A Ponerse Así Como Bien Distorsionada La Imagen Está Muy Bien Editado El Juego Bueno El Video Pero Si Se los Vamos A dejar En los Shownotes Para que Los Vean Y Si Se Supone Que Al Mario Se Muere Se Muere Ahogado Y Ya Vaya Dato Perturbador Me gusta Mucho Ver Esos Como Que Me Los Topo Así De vez En Cuando Y Me Quedo Bien Haciendo Como Que Hubiera Pasado Si Hubieras Topado Con Una Versión Así Como Editada Del Juego Y Te Hablo También Hay Muchos También Del Zelda Wey Historias Así De Terror Y Todo Eso Pero Ya Serán Para Otro Otro Octubre Otro Si 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 Ok No nos Quedó Nada Por Comentar No 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 Ya Comentamos Todo Todo Lo que Traíamos Lo importante Y todo El show Nos quedamos Con el Chapulín No se Les Olvide El Chapulín Colorado Sale Mañana Para A verlo Hay pilas Ahí A jugarlo En el Forgeist Y Y Nada Este Hasta Aquí Va a Quedar El podcast De hoy Va a Estar Un poquito Más Editado Que El anterior Pero Ojalá Y tenga Continuidad Si yo Me voy a Encargar De la Edición Entonces Va a Quedar Bien Editado Para que Se lo Chuten A gusto Este Ustedes confíen Ustedes confíen Este Algo Más Que quieras Adherir Capi No Nada Más Más La despedida No Sabes Aquí Estamos Tu Paramos Ahí Volver Para Próxima Ok Va Este Cuídense Mucho Si van Directo Al trabajo Manejen Bien Si van Para La escuela Vean Por donde Caminan Y Si están Desoyenando Buen provecho Nos vemos Bye Esto Se acabó Se acabó Se acabó Ay Güey